Bien, y continuamos con más y en el segmento Manos Hondureñas, le traemos a usted en casita la preparación de las deliciosas pubusas. Veamos. Esto es Manos Hondureñas. Mi gente bella de Acción, vete a ver nuestra gente, en este momento nos encontramos en Valle de Ángeles y nos trasladamos para Plaza L. Y adivina dónde me encuentro, en Pupusas Las Victorias, está conmigo en este momento Sandrita que ya nos va a explicar el procedimiento de una pupusa. Como lo decía mi compañera Alejandra atrás de cámara, que normalmente nosotros pensamos que solo viene la mezcla de la masa que el que sigue adentro y ya, ¿verdad? Y no, es un procedimiento bastante largo, pero está conmigo Sandrita que ya nos va a explicar y nos va a mostrar cómo se hacen las pupusas. Y algo que ya nos comentaba, en El Salvador también las pupusas son bien famosas, pero hoy ella nos va a enseñar cómo se hace la pupusa revuelta. Pero yo quiero que me digas, Sandrita, ¿cuál es esa pupusa revuelta? ¿Qué es lo que contiene la pupusa revuelta? Bueno, la pupusa revuelta contiene chicharrón, frijoles y quesillo. Es como la que nosotros decimos la mixa, ¿verdad? No. Ah, revuelta. Ah, mire, mire qué cosa más interesante, ¿verdad? ¿La mixa contiene chicharrón y quesillo? Ah, ¿y esa contiene? Las tres. ¿Qué sí? Frijoles y chicharrón. Ah, es una gran diferencia. La mixa solo es chicharrón y quesillo y la revuelta contiene frijoles. Vamos a ver entonces, Sandrita, en este momento vamos a hacer el procedimiento de la pupusa revuelta. Excelente, pues miramos nosotros qué ingredientes va a ocupar. Usamos la masa, luego le ponemos los frijoles. Después de la masa le colocan los frijoles. Luego le colocamos el chicharrón. Chicharrón. Es que sí. Mire qué delicia. Y empieza a hacer la bolita, ¿verdad? La pupusa. Esta es una pupusa revuelta. Esta es la pupusa revuelta. Y mire, ya está lista la planchita donde se coloca. Le podemos colocar aceite a la planchita, pues que dice la mamá, para que no se queme. No. Realmente la misma grasa del chicharrón hace que despegue. No, no. Muy, no, muy grasosa. Ah, mire qué interesante. O sea, no necesita que le eche aceite a la plancha, porque la misma grasita del chicharrón, así es. Esa, la que estamos viendo en este momento, amigos televidentes, es la pupusa revuelta. Algo que nos dice Sandrita que hay una gran diferencia, porque yo le pregunté si era la mixa, que aquí en Honduras le decimos mixa, pero no. La revuelta contiene frijoles, chicharrón y quesillo. La mixa es solo chicharrón y quesillo. Pero esa es la revuelta. Nosotros seguimos y vamos a ver en este momento cuál otra. Vamos a hacer la mixa. Ah, ahora sí, la mixa es chicharrón y quesillo, ¿verdad? Mire qué delicia. Y hay que recalcar, ¿verdad?, que la dueña de las pupusas, las victorias, es salvadoreña. Entonces ella le atrae la buena idea de las pupusas. Hay un mito y todo el mundo se preguntarán cuál es zona más rica, la del Salvador a la de Honduras, ¿verdad? Pero yo creo que las dos son definitivamente deliciosas. Ya vamos a desgustar de esas mixosas pupusas, las victorias. Le decimos a usted que nos está viendo en casita. La invitación va a decir que no se le antoja al ver esas pupusas. Estamos en Plaza LB, en las pupusas de las victorias. Esa es la mixa, ¿verdad? Hacemos la de quesillo. Oigan, me no se ha tardado, yo me estoy asustando porque creo que solo llevamos un minuto o dos minutos. Ya voy a ver si Sandita me deja a mí para que yo pueda hacer una, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver y estamos viendo la de quesillo. La de quesillo. Ya aprendí que le aparta las esquimitas cuando ya hace el taquito para hacer la forma. Miren, miren qué rico. ¡Ay, no, qué delicia! Y si yo quiero, o sea, te digo, yo solo quiero a ver frijoles y quesillo. Sí se puede. Ah, ok. ¿En ese momento cuál va a ser? Vamos a hacer la de queso, frijol. Miren. Ah, esa es una de las que más piden. Qué deliciosa. ¿Y con qué van acompañadas las pupusas? Van preparadas, van acompañadas, perdón, con incurtidos, cebolla y repollo. Lo rico, ¿verdad? Ah, a lo tradicional, exactamente. Miren qué bien. Y amasó, amasó. ¿Eso es lo que más cuesta, siento? ¿O qué es lo más difícil para hacer las pupusas? Eh, bueno, preparar el chicharrón. Y, no, y lo demás no cuesta. Miren, ahí tenemos, es que es variedad. Solo de quesillo, la mixa, la revuelta, la de quesillo con... ¡Ay, qué rico! ¿Y es de temporada ahorita o no? Tenemos lorocos. Miren, excelente. ¿Cuántos...? Bueno, yo no sé si los televidentes que nos han seguido a nosotros desde un inicio, ¿verdad? En el programa que siempre te ve nuestra gente. Yo siempre he deseado la pupusa del oroco. Siempre he deseado. Y por ese motivo, yo siempre me he trasladado para Valle de Ángeles. Porque aquí, en Valle de Ángeles, nos consienten y nos dan esas pupusas deliciosas del oroco cuando son de temporada. Así que en este momento, vamos a ver cómo se hace la pupusa del oroco. Miren qué rico. Y esas del oroco, ¿cómo se preparan? Se pica la flor del oroco, luego se le agrega el quesillo y se mezcla. O sea que al oroco se le agrega el quesillo y se hace el picadito y así, ¿verdad? Miren, ahí están. Van a decirles que no les dieron ganas en casita cuando están viendo. Se dan vuelta antes de que se quemen. Ah, no, no se queman. Ya se sabe que está a fuego lento, ¿verdad? ¿Qué rico frijol? Mista y la del oroco. ¡Qué delicioso! Y el cliente cuando viene a pupusas las victorias, ¿cuál es el que más pide? Miren, nos piden bastante las revueltas. O sea, general, todo. Aquí se viene todo. Todo, todo. Nosotros normalmente preguntamos eso a quienes nosotros entrevistamos en manos hondureñas, que qué es lo que más piden. Pero en realidad, a mí siempre me comentan y me dicen, No, Jenny, fíjese que aquí se vende de todo. Y dicen, todo. Todo, aquí se vende de todo. Vamos a ver entonces en este momento. ¿Sandrisa, puedo hacer una yo? Una pupusa. Vamos a ver entonces en este momento voy a tratar, voy a intentar hacer una pupusa. A ver, a ver, a ver si puedo. Voy a hacer la revuelta. Ay, no, 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 no. Miren, me está preguntando si puedo hacer la revuelta, pero creo que lleva mucho procedimiento. Vamos a intentar hacer la de quesillo. Vamos. ¿Cuánto, cuánto tengo que tomar? ¿Cuánto? Sí, pero no voy a hacer un, yo, un relajo. Ahí. Ya, ya me adelanto el procedimiento. Ay, Dios mío. Vamos a agarrar el quesillo. Ya, ¿a poca? Pusas de Salvador porque le agregamos bastante relleno. Yo he ido a unos lugares que definitivamente le hace falta el quesillo, ¿verdad? Yo mire que ya le hacía así. Ay, Dios. Miren, ve, ya, ya va dando forma. Ya va dando forma. ¿Cuál es el truco aquí, Sanita, para que no se me vaya? Vea. Ajá. Le pega, ¿no? Le va poniendo esto de la mano. Con esto le va haciendo la orilla. Ajá. ¿Qué? ¡Wow! ¡Miren qué bien me quedó! ¡Uh! Definitivamente. A ver, a ver si me contratan aquí en Pupusa la Victoria para poder venir a hacer pupusa. Sí, mi Susannita. Excelente, ¿no? Definitivamente nosotros tenemos que degustar. Yo ya quiero probar esa pupusa. La mía es del Oroco, ¿verdad? Ojo, equipo de producción. Nadie me va a robar mi pupusa del Oroco, por favor, porque esa va a ser. Y la que yo hice. Y la de que sí. O sea, yo me llevo dos. Ay, no. Pero qué cara la que me hacen. Ok, a ver si nos menciona los precios. Esa es la lista para la persona que nos está viendo en este momento en casita. Que yo sé que ustedes tienen el deseo de estar en el lugar que yo estoy en este momento. ¿Qué precio tienen? 25 lempiras cada una. Mire, naturales también. Piña, fresa, melón, todas las frutas. ¡Excelente! ¡Excelente! Así que usted ya sabe, imagínese 25 lempiras con 52 pupusas. Y usted está satisfecho y con el jugo natural a su gusto. Así que usted tiene que venir. Nosotros ya hicimos y vieron cómo se hace el procedimiento de las pupusas tradicionales en nuestro país, en el hermano País Salvador. Así que usted no se despegue porque ya en unos minutitos vamos a degustar estas deliciosas pupusas. Y le diremos qué tal. Así que no nos cambian. Así que usted debe sufrir a mí. Adiós, adiós. Mándame vos. No, no llores. Hoy quiero de ti, una ciudad. Oh, mi amor. Esto es Marcos Honduras.